El canal comunitario TV San Jorge sigue cosechando triunfos a nivel nacional con la programación propia. En esta ocasión ComuTV hace cuatro nominaciones, como al mejor noticiero, al mejor presentador de deportes Gabriel García Niño, al mejor documental con el programa titulado La Otra Prosperidad Casa Ocaña y al mejor programa ecológico con el programa Gaira Refugio de las Fuentes Hídricas. Una delegación viaja desde Ocaña integrada por Gabriel García, Jorge Durán, Leonardo Castellanos y Dagoberto Castilla por redes. El jueves el directivo Luis Javier Velázquez viaja para conocer aspectos relacionados con la nueva ley de televisión. Una gran polémica como para alquilar balcones se registra en la categoría infantil del fútbol ocañero. Los distintos puntos de vista son mostrados en Visión Deportiva para reactivar esa actividad de las divisiones inferiores. Igualmente se hace un homenaje al profesor José del Carmen Mejía, quien en varias oportunidades el equipo de fútbol ha quedado campeón departamental intercolegiado. Luego en el programa institucional Área Local se dará a conocer detalles sobre las nominaciones a los premios de ComuTV y la instalación de Internet. Como un paso trascendental para generar el progreso y desarrollo de la Ciudad de la Norte, fue calificado el lanzamiento del agua potable tratada en bolsa de Adam y Wine. Durante el evento se resaltó el crecimiento durante los últimos años. Se recuerda que un puñado de líderes comunales ante el grave problema de la escasez de agua potable hipotecaron sus casas y compraron mangueras. Hoy se constituyen un verdadero ejemplo digno de imitar. Ya se cuenta con los servicios de aproducto, alcantarillado, aseo y agua en bolsa. Próximamente extenderán sus servicios a través de botellones. En el marco del Día Internacional del Turismo, la Administración Municipal de Ocaña ha programado un recorrido por los atractivos existentes en la región. Así lo manifestó la coordinadora del ramo, Marilia Tisneira, quien invitó a todas las instituciones a fortalecer la identidad cultural con una buena dosis de sentido de pertenencia. Abro comillas. En Ocaña y la provincia existen muchos lugares dignos de apreciar, como la columna que simboliza la libertad de los esclavos, única en el mundo. Los cerros tutelares de Cristo Rey y la Santa Cruz, con panorámicas espectaculares. Un santuario donde se venera la patrona y un complejo histórico donde se respira la cultura, indicó la funcionaria. El tour se ha programado para el día sábado 29 de septiembre y se pone a disposición los vehículos para llegar a los sitios turísticos.